Buenas tardes, vamos a poner aquí nuestra receta, ay no, me equivoqué, no corté la parte, cancelar y como la elimino, no la puedo eliminar, ya la vamos a dejar que se quede arriba y esta la vamos a arreglar. ¿Qué tal? ¿Cómo están con este día tan, tan heladito? Les voy a dejar puesto acá la receta que vamos a hacer arriba, ahora sí, pues. Buenas tardes, Pinito. Ahí a Pinito le encanta porque ella puede cocinar conmigo. Bueno, ahí vamos a dejar a mi ayudante. Yo me pongo donde me corresponde, que es este lado de la cámara. Bien, venidas y bienvenidos. De verdad les quiero decir que esta receta es deliciosa. Yo tengo un problema. Aquí la gran voz en off que me está grabando sabe que yo odio comer siempre la comida de la misma manera. ¿No es cierto que sí? Entonces, este pollo quedó impresionante y me encanta porque son cosas que tenemos en la casa. Lo único especial que compré son estos pretzel crispy que le vamos a poner al arroz, lo vamos a moler y va a quedar un arroz crocante súper rico y me encantó la mezcla. Además vamos a usar esta, la mostaza French que de hecho es tu favorita, yo quiero decirlo. Y amarilla, yellow. Claro, a él le gusta esta mostaza, no la otra. La chilensi está totalmente fuera. A mí me gusta. Me gustan las dos en verdad porque son bien ricas. Vamos a usar también este ajo de California que es bien rico y por supuesto estos pollitos. Oye, ¿le puedo modificar el texto que le he puesto? ¿Qué, qué, qué? ¿Por qué? ¿Qué puse mal? No, pues traté de borrarlo y no pude. ¿Tú lo pudiste borrar? Pero yo lo había puesto fijado. Por segunda vez. Ahora por tercera, ahora quedó bien. ¿Ahora sí? Gracias, gracias. Eso es lo bueno de tener un asistente que a uno siempre la esté apoyando en el minuto del vivo. Hoy día vamos a cocinar con sabor USA Chile. Yo en realidad hoy día estoy de reemplazo porque le tocaba la clauvaleta, pero tuvo un problema familiar. Así que yo feliz de acompañarlos este jueves con este día laito y este plato que es bien, bien calentito. Les estaba comentando que vamos a usar este pollito, que es el chiquiquit. Está bueno el nombre, ¿ah? Ya, así que miren la cantidad de tutos, porque acá como que no venden estos tutos con tanto tutito largo. A mí me gusta el tutito largo, así que me encanta este formato que trae. ¿Qué vamos a usar para esta receta? Vamos a usar la mostaza French que tenemos acá. Les voy a dar las cantidades para que la vayamos mostrando. 6 frutos largos sin piel y lavados, 2 cucharadas de aceite de oliva que la tengo ahí en la olla, sal, pimienta a gusto, media cucharadita de ajito en polvo, que está acá o ahí Álvaro también se los puede mostrar. 4 cucharadas de mostaza, 1 y media taza de caldito de pollo que lo tenemos aquí también, 1 cucharada de cúrcuma, 200 ml de crema que está acá y 1 taza de espinaca que es lo único que se me había olvidado sacar, fíjense, con tanta cosa y el apuro y la corredera como dicen. Vamos a poner acá inmediatamente la espinaca que es lo único que nos falta. Oye, ¿alguna pregunta, duda? Voy a aprovechar de la bala. Pero siempre puede haber alguna duda, alguna pregunta. Ah, y otra cosa bien importante que les voy a mostrar ahora, siempre en la espinaca saquenle estos palitos, ya, porque estos son más gruesos, entonces no es muy rico encontrarse con estos palitos. Ya, y además tenemos concurso, tenemos South USA, va a regalar un set de cocina que a mí me encanta, estas paletitas chicas que, por Dios, que sirven. Les juro que yo las uso muchísimo. También acá para sacar las cosas del horno y esto que tiene, las medidas, ¿ven? Ahí tiene las diferentes medidas y viene con las medidas también que son de cucharadas, de un tercio taza, un cuarto, ¿ven? Ahí está. Así que está súper, súper bueno para que después vayan a concursar ahí a Sabor USA Chile y vayan a ver todas las recetas entretenidas que hay. Ahí hay muchas recetas mías, muchas recetas de la Claudia, de la Cami y de la Silvana. Así que tenemos cuatro tipos de cocina súper diferentes. ¿Cuántos conectados tenemos, mi querida? ¿Cuántos conectados tenemos? 45. Perfecto. Entonces nos ponemos manos a la obra. Espero que no toquen el timbre porque cuando los perros están ladrando así es porque ellos son como los timbres al minuto. Entonces lo primero que vamos a hacer es sacar acá una tablita. Ah, y esto que está acá se lo vamos a poner al arroz, ya que yo ya lo tengo cocinado. Si alguien, ¿ven? Yo les dije, yo sabía. Ya, vamos a esperar aquí que llegue mi ayudante por mientras yo voy a sacar los pollitos que vamos a usar para sacarles la piel. ¿Ven? Ahí vamos a usar estos pollitos. Y le vamos a sacar aquí la piel. Ya, yo los descongelé, así que súper fácil y sin ningún problema ahí. Lo único que lo tengan descongelado. Eso es como bien, bien importante. A ver si hay alguna pregunta. Oye, está bueno el premio, a mí me encanta. Yo los tengo, se mueren como los uso. Mucho, mucho, mucho. ¿Ven? Ese es el problema con el ayudante aquí que se me fue. Pues con una mano está como complejo hacer esto. Pero bueno. Vamos a esperar unos segunditos. Miren, ya ven ahí Sabor USA y ya está, pero listo para poner el concurso. Vamos a sacar una, una, necesito. Ven si acá tengo todo avanzadito, chiquillo. Acá. ¿Ya ayudante viene o no? Sin usted no puedo seguir. Ahí viene. Es que es difícil cocinar con una mano. Ya. Ahí vamos. Entonces, vamos a cortarle aquí esas cosas que pasan en pandemia. Porque a mí no me gusta, encuentro que cuando uno deja esta grasa, como que no queda rico el pollo. La preparación queda con mucha grasa. Entonces, mejor sacarle todo esto. Pero están en llamas los perros, así. Y ahí le vamos a sacar. Le pueden dejar un poquito. O sea, es como esta parte que a mí no me gusta tan. ¿Ya? Le vamos a poner, le vamos a lavar el pollo. Yo siempre lo lavo. No, porque lo que pasa, yo les voy a decir. No, yo tengo el trípode. Pero cuando estoy con ayudante, yo me imagino que no va a tocar el timbre nadie. Y eso, obviamente, que no sucede. Así que, bueno. ¿Qué le vamos a poner acá a nuestro pollo? Lo vamos a salar. Por todos lados. ¿Ya? Le vamos a poner también, ahí, pimienta. Bueno, ahí mis amigos de Saúl USA les van a contar las características de estos productos del pollo. Así que, ahí para que estén atentos. Tú también ahí los puedes ir dando los tips para que la gente sepa también de lo que se trata. Y acá tenemos el ajito granulado. Que se lo vamos a poner bien, bien a todo el pollito. ¿Ya? Y con esto nos vamos a la encimera. Ya. Nos vamos con nuestros pollitos acá. Es que me puse a limpiar la encimera. ¿Ven? No sé. Ay, se puso mañosa. Ahí sí. Pero sí. No. Ah, no. Que a mí me da como nervios. Ven, si parece que hay que tener ayudante para todo. Ya. Hay que usar la mano. Tenemos la olla con un chorrito de aceite. Yo uso aceite de oliva porque es el que me gusta. Pero ustedes pueden ponerle lo que tengan en su casa, en su cocina. La expensa. Ya. Y vamos a esperar que se caliente unos segunditos. Porque lo que queremos hacer ahora es dorar bien, bien, bien nuestro pollo. ¿Ya? Entonces, vamos a esperar aquí que se caliente un poquito. Ahí sí. Perfecto. Entonces. Listo nuestro pollo. Vamos a traer la mostaza y el caldo. Ahí está. Y mientras se dora el pollito. Yo les voy a mostrar que acá tengo el arroz listo. ¿Ya? Para los que nunca les resulte el arroz, es bien fácil. Aceite en la olla. Que te caliente. Le ponen las dos tazas de arroz. Lo mezclan bien, bien, bien. Unos 30 segundos. Y después le ponen tres tazas de agua. Sal. Que empiece a burbujear. Lo tapan. Le bajan el fuego al mínimo. Le ponen el tostador. Y lo dejan cocinando 12 minutos. Por cronómetro con el celular. Yo sin el cronómetro no soy nadie. ¿Ya? ¿Cómo son? Yo le pongo sal. Bueno, es que a quien la profunda a vos le gusta. Le pone ajo, le pone laurel, le pone zanahoria. Lo que a usted le guste. Lo que a usted le guste, usted le pone el arroz. Y después a los 12 minutos lo apaga y lo deja que se siga cocinando con el calor de la olla. ¿Ya? Unos cinco minutos más y tiene un arroz delicioso. Entonces, vamos a dar vuelta acá nuestros pollitos. A ver, para que se vaya dorando bien por todos lados. Yo tengo ahí a fuego máximo. Por si alguien pregunta. Acuérdense, cualquier duda. Hola, Edith. Muchos saludos. Qué rico que estén conectados acá. Esto está pero perfecto para que mañana lo hagan a la hora de almuerzo. Va a quedar el video guardado en sabor USA. Así que... Ahí lo pueden... Lo pueden ver después. Ya que quede bien, bien doradito por todos lados nuestro pollito. Lo van dando vuelta ahí. Con paciencia. Ahí está. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer ahora es ponerle... Lo pueden hacer con una cuchara o lo pueden hacer también con un pincel, con lo que tengan en la casa. Vamos a tomar la mostaza aquí y se lo vamos a poner bien, bien a nuestro pollito. Que esto es lo que le va a dar todo el sabor. ¿Por qué esto no lo hice antes? Se preguntará alguien. Si no se lo preguntan, no importa. Yo se los contesto. Es solamente porque yo creo que se dore con la sal nomás ya. Por eso no le puse la mostaza porque eso no iba a dejar que el pollo, la carne del pollito se cocinará bien. Esto lo estás haciendo a fuego alto. A fuego alto. Y ahora lo voy a bajar a fuego medio. Y le vamos a poner acá... Vamos a disolver bien, bien, bien aquí nuestro caldito de pollo, de verdura, lo que ustedes tengan en la casa. Ahí estamos con nuestro pollito. Y esto lo vamos a tapar y lo vamos a dejar cocinándose 20 minutos. ¿Ya? Así que ahí se fue y acá yo ya tengo mi pollito listo ya. ¿Ven? Si yo soy muy... Muy matea, como dicen. ¿Ya? Entonces ahora vamos a esperar que se caliente un poquito esto. ¿Ven? Ahí está doradito nuestro pollito, que eso yo encuentro que queda tan rico. ¿Ven? A mí me gusta. Bien doradito. Vamos a probar cómo está de sal. Siempre rectifiquen. Porque uno muchas veces dice, mmm, quedó bien, quedó mal. No, hay que... Está delicioso. Yo le quiero decir que todo el equipo Saúl USA y yo le mando la receta antes. Entonces todos me dijeron que irían a cocinar. Así que espero las fotos de todo el equipo, completo. Ya, vamos a esperar acá que se caliente un poquito esta salsa. Y le vamos a agregar lo que nos falta. ¿Qué sería? La cúrcuma y la crema. ¿Ya? Y le vamos a poner un pelín más de sal nomás. Que nos faltaba. Así que nos vamos para acá con la cúrcuma, la crema, la espinaca y la sal. Vamos a poner un poquitito más de sal. ¿Ya? Le vamos a agregar aquí la crema. Vamos a aprovechar de... Para que vean, si yo tengo las mías propias. Ahí. Toda la cremita que no quede nada porque esto le va a dar el sabor. Y le vamos a poner aquí la cúrcuma también. Ya, la cúrcuma es un antiinflamatorio natural. Es muy bueno. Úselo en la cocina. Vale la pena ir condimentando y ir entregándole sabores a las preparaciones. Ahí estamos. Perfecto. Y lo último, último que nos falta. Para que vean lo fácil que es esta receta. Y cero complicada. Y va a quedar con ese caldito. Porque a mí me encanta cuando uno sirve el arroz. Que tenga harto caldito. Bien, bien rico para... Para ponerle. Voy a lavar la espinaca. Mientras ahí se termina de calentar nuestra salsa. Ya, ahí sí. Le vamos a ir agregando acá la espinaca. A mí me encanta. El verde le aporta. Además, queda un plato súper completo. Tanto con verduras, con proteína, con carbohidratos. Así que espero se animen todas a preparar esto tan tan picolé. Vamos a bajar un poquito el fuego acá. Y vamos ahí metiendo la espinaca entre medio. Eso ahí. Para que solo se caliente. No creo que se cocine mucho la espinaca. Solo unos segunditos y ya está esto. El otro día te lo comiste. A ti te gustó. Estaba rico. Es rico. ¿Ven? Ahí está. Ya. ¿Estamos? Perfecto. Y se apaga esto. Y nos vamos ahora con el arroz. Y vamos a armar el plato. Que ya está, pero súper listo. Un almuerzo diferente, rico. Para salir como de lo que normalmente, como que siempre cocinamos, que el pollito arvejado. Hay que tratar ahí de darle una vuelta de tuerca. Vamos a picar estas nueces que tenemos acá. Aquí está mi cuchillo. Ni una duda, nada. ¿Todo súper claro? Muy bien. Buenísimo. ¿Este lo usaste con el pollito? ¿Cuál? Ese de... Sí, porque estaba en el... Se lo eché cuando le puse la sal. Ese está muy bueno para la rosa, ojo. La ruta que hay. Sí, te gusta ese. Es que a veces estar picando ajo es medio latero, entonces así tenemos esa opción más fácil. Le pueden poner almendras, le pueden... Porque si la cúrcuma es el ajo, ¿no? No, no, no. La cúrcuma es un condimento que es muy amarillo, es parecido al curry, pero tiene otro sabor. Y yo encuentro que de verdad que le da todo un gusto a las preparaciones. Así que si no la han usado nunca, los invito a probar este condimento que realmente es rico. Muy, muy, muy rico. Ya, vamos a poner acá entonces un poco de arroz. ¿Ven? Que queda súper. Y miren, los pretzels lo que yo hago es que los muero. Y le vamos a poner también un poco de nueces. Vamos a mezclar acá bien esto que se nos arrancaron ahí. Y un plato bien entretenido. Los niños van a estar felices porque no hay nada que les guste más que los pretzels. Y estos son deliciosos. Son muy, muy ricos. Ya, entonces... Ahí estamos con el arroz. Vamos a sacar un platito. Y vamos a servir acá nuestro pollo. Y uno no se demora nada. O sea, en media hora tienen el almuerzo hecho. Que yo encuentro que eso es... Pero buenísimo. Ahí vamos a limpiar el plato porque se me manchó un poquito. Que a mí me carga yo a los platos manchados. Así que... Ahí. Y nos falta, por supuesto, que el toque final. Cuando quieran desmoldar el arroz, siempre ponganle agua al pote porque así van a estar seguros que se va a desmoldar súper, súper bien. Ahí estamos. Estamos listos. Uy, casi se me arranca acá el... Y vamos a limpiar un poquito acá para que se acompañe bien. Esto pueden ver en la foto. Yo lo puse en una fuente y queda súper bonito. Como para llevarlo a la mesa y así cada uno se sirve lo que quiere comer. Algunos se comen un pollito, otros se comen dos. Entonces, ahí como que depende del gusto. Así que pueden ver que con todos estos productos de Estados Unidos hicimos una receta deliciosa, fácil, rápida. Cero complicación. Así que yo espero que se animen a preparar este pollo a la mostaza con cúrcuma y arroz crocante. ¿Ni una pregunta, ni una duda? Oh, dice... Oye, acuérdense del concurso. Vayan a Sabor USA y sigan la cuenta porque está buenísima. Tiene unas recetas muy, muy ricas. A todos nos encantan las recetas de Estados Unidos. Así que ahí van a encontrar muchas, muchas ideas entretenidas. Así que nos vemos en una próxima clase con Sabor USA Chile. Ya nada más que tengo que mandar ahora el... Espera.